Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues son las 6 menos 5 y he estado, no he estado durmiendo, la verdad que no he estado durmiendo he estado en la cama tumbada, he estado viendo la serie que empecé ayer y la verdad que estaba bien la serie y he estado un ratito ahí viendo la serie, eso, lo que he estado haciendo y que os iba yo a decir, pues nada, que empezamos un vlog que empezamos un vlog muy tarde hoy, muy tarde, esperarse, ahora veo muy tarde, hoy el vlog nos empezamos muy tarde, ¿por qué? pues pues que esa mañana nos levantamos y nos fuimos a comprar, ¿vale? fui andando, fui andando, digo así, ando, porque es que tengo que andar es que tengo que andar, preciosura, digo, porque esto ya es que no es normal fuimos al líder y nada, compramos, la verdad es que no había mucha gente había bastante poca gente, compramos lo que teníamos que comprar y ya pues nos venimos para casa, os hice el vídeo os hice el vídeo de... mira, me voy a sentar aquí un poquito con vosotras y vosotras, me iba a tomar un café me iba a tomar un café bueno, la cuestión, porque Lola, que... mientras tanto, me hago un café que me parece a mí que aquí no hay cápsulas o sea, ¿qué hay? ¿de las minas? sí, hay una ahora os cuento, ahora os cuento ahora os cuento voy a poner un poquito de leche ahora os cuento, voy a calentar, le voy a dar un poquito de calentón a la leche hemos comprado frutilla, hemos comprado... mira, hemos comprado manzanas de un tipo, manzanas de otro la verdad es que me está bastante bien el líder a mí de verdad que cada vez me gusta más, eh mirad tengo en este cestillo la fruta hemos comprado manzanas de estas y manzanas de estas rojas bueno, ya la habéis visto en la compra las que me seguís en el otro canal manzanas de las que son más coloraditas vale, hemos comprado tuwis hemos comprado peras ¿qué más hemos comprado? y manzanas de estos dos tipos yo creo que no hemos comprado nada más de fruta, nada más parece a mí que de fruta, ¿no? y... hemos comprado pan bueno, más o menos pues que después yo digo huevos yo por lo más que iba era por huevos porque resulta que... tenía... no tenía huevos o sea, se me había quedado sin huevos como hago tantos bizcochos y tantas cosas pues la verdad que me había quedado sin huevos y no me gusta estar sin huevos más que todo pues porque si toca hacer un bizcocho a veces tienes que hacer un pan y hay pan que lleva huevos bueno, pues que no me gusta a mí estar sin huevos la verdad se ha dicho y entonces... pero que os pongo aquí mirad la cafetera la verdad se ha dicho que eso que no tenía mucho que comprar pero digo bueno, pues ya cuando vas ya vamos a comprar pues ya compras de todo he comprado pavo hemos comprado pues varias cositas he comprado brócoli que estaba de oferta esta mañana lo vi en la aplicación estaba de oferta brócoli 89 bueno, la aplicación salía no, mentira no estaba en la aplicación estaba en un vídeo de un chico que sigo yo bueno, un chico, una chica yo no sé lo que es que enseñan las ofertas del Lidl del Lidl las ofertas del Aldi porque al Aldi ya la semana esta me parece que es me parece que es esta semana yo diría que es esta semana esta semana que entra o para el 27 ah, no os recuerdo bien os voy a decir la aplicación de ese chico no es una aplicación es un canal de Youtube y el chico da todas las ofertas del Lidl y todas las ofertas bueno, enseña los catálogos y de Aldi y ahora ya las ofertas de, las ofertas de Bazar de Aldi todavía no están o sea, ofertas me refiero las cosas de Bazar no hay todavía lo mismo que el Lidl han empezado antes ahora todavía ahí no hay la cuestión que ahí lo he visto que ponía sábado hoy que hoy es 23 me parece ¿no? sí 23 el brócoli estaba a 89 céntimos dos manujos de brócoli mirad lo tengo aquí yo lo enseño para que lo veáis porque aún no me lo he hecho que lo tengo aquí en la feña meridita lo que me ha sobrado me ha sobrado aquí lo tengo aquí y era esto ¿ves? esto de aquí brócoli vienen dos dos cacharritos brócoli 500 500 gramos y uno lo he hecho entero lo que yo me he comido lo que más sobrado eso me lo comeré mañana con salmón y ahora es un momento que ahora vuelvo ya estoy aquí bueno la cuestión lo que os estaba diciendo que lo he visto en la en el en el vídeo de este chico que ponía que brócoli está 89 céntimos pero no está 89 céntimos digo pues mira que bien ya que voy aprovecho y lo compro llevo una camisita de tirantes porque hace un calor pero censura es demasiada calor oye y con la mascarilla y todo en la calle madre mía yo lo llevo fatal lo de la mascarilla hemos ido a la farmacia porque he cogido las que te regalan te regalan una la siguiente ya te vale 70 céntimos me parece que me ha dicho la chica me parece que me ha dicho la chica y digo no dame bueno ya he cogido mi marido una y otra con la tarjeta sanitaria porque mi marido me trae mascarilla me trae el trabajo suyo me trae entonces las que estoy usando son las que me trae que son yo creo que mejores que las de la farmacia porque las de la farmacia no te ahogan tanto porque no te ahogan tanto pero son más entra al aire entra al aire y las de mi marido son más cerraditas son todas más cerraditas y no entra al aire la cuestión que claro ahora ya cuando yo ya tenga que volver a trabajar pues voy a necesitar una mascarilla diaria entonces claro digo las hemos ido a buscar mi marido ya os digo una mi marido otra yo una y mi marido otra bueno mi marido mentira mi marido ha comprado una y y yo una más que una y nada eso ya las tenemos aquí para lo que necesitemos para mis hijos para mi para lo que necesitemos porque mi marido les digo que cada semana le dan mascarillas y él como usa una por día también pues nada y que os iba ah pues eso que me venían para acá me he puesto a hacer el vídeo me he puesto a hacer el vídeo para el otro canal de la compra que hubo una chica la otra semana que me comentó que no dijera los precios que fuera más ligera y que no dijera los precios pero a ver yo siempre yo soy o sea yo veo youtube vale y yo cuando veo youtube es cuando tengo un rato libre que puedo disponerme a sentarme y decir bueno voy a disfrutar del vídeo ya sea de compras ya sea de lo que sea vale en blog porque a mí los blogs me gustan muchísimo entonces los vídeos no hay que verlos desprecio y corriendo yo os aconsejo porque yo soy consumidora de youtube como vosotras sois o vosotros y yo pues me siento tranquila me pongo a ver si que me gusta que me den los precios de los productos ¿por qué? pues muy fácil porque así yo si me interesa lo que voy a comprar lo que está enseñando pues voy y lo compro y sé el precio que tiene no que a lo mejor voy allí y digo pues esto es muy caro por ejemplo ¿no? pongo un ejemplo a mí me gusta ver las compras y que tienen precio porque tú te haces una orientación ¿vale? entonces esas compras que no dan los precios a mí no me gustan porque es que sí vale muy bien ver ese producto pero no ves el precio entonces a mí eso no me gusta y tengo un cafecito aquí ¿eh? venga tomaros un cafecito que hoy toca charla hoy toca charla pues eso que a mí pues me comentaba eso da lo mismo no desprecios no desprecios da lo mismo enseña productos pero vamos yo creo que vosotras y vosotras porque me lo habéis puesto en el otro canal que no que preferís los precios y es que yo hablo por mí cuando yo veo un vídeo yo prefiero los precios ya sea de comida ya sea de ropa ya sea de lo que sea tú te pones y los miras si dices ah pues youtube es para un rato de distracción si tú te vas a sentar con prisas de prisa y corriendo más vale que no te sientes entonces en ese sentido ¿vale? porque yo lo tengo como una cosa de distracción cuando tengo un rato que digo mira ahora me puedo sentar pues me siento y lo miro o que tenga que mirar un vídeo cualquiera un blog a veces evidentemente no puedo acabar un blog entero porque tarda y no puedo ¿no? pero bueno cuando yo me siento ahora en este caso pues no porque ahora yo ya tengo un rato libre y no hay ningún problema ¿no? pero cuando yo tenía que trabajar pues tenía menos tiempo entonces había blogs que yo me lo veían dos veces o tres porque no tenía tiempo físico para sentarme y yo estar todo el rato ahí sentada ¿vale? porque tenía más cosas que hacer ahora como hago mi faena tranquilamente por la mañana yo por la mañana no me conecto a youtube para nada por la mañana me pongo y hago mis cosas de casa tranquilamente la comida comemos recojo luego por la tarde si tengo un rato me siento y miro a youtube lo que me interese por eso os digo que youtube es pasar relajado mirando lo que tengamos que mirar y pasar un rato agradable entonces esta chica me decía eso y yo yo sé que a vosotras os gusta que yo os dé los precios bueno pues eso y nada entonces ya hemos hecho la comida y todo eso y ya pues me tumbáis un poquito a ver la serie esa que también acaba el primer capítulo pero bueno que a mí me gusta la serie la verdad es que está bastante bien y me gusta y nada ahora por la tarde vuelvo por la tarde luego por la tarde más tarde a las 8 o así saldremos un rato cuando es la hora de salir a partir de las 8 de la tarde de 8 a 11 saldremos a dar una vueltecita ahí por el campo porque el río se pone muy lleno y al río no vamos a ir se pone muy lleno la gente además es un paseo muy pequeño ay como cosas esperarse es un paseo pequeño y hay muchísima gente entonces no no me voy a poner yo en el río no, en el río no voy así ya de normal el río está lleno porque van los de las bicicletas van los que corren van la gente paseando tal entonces pues no al río no vamos a ir iremos a eso por la ahí por la montaña hay una montaña aquí detrás iremos a una vueltecita hay un parque con un lago y todo eso y os enseñaré me voy a llevar la cámara y voy a grabar y nada eso que he estado viendo que dice el presidente que a partir de julio ya se puede viajar o salir de vacaciones tanto al extranjero como a España tanto los que están en el extranjero como los que estamos aquí para ir al extranjero eso es lo que ha dicho me parece un poco ente precipitado pero bueno no lo sé él sabe lo que hace él sabe poner las leyes mi hija dice que es cierto que el viaje lo han pospuesto para julio en julio tendría que ir de viaje ¿vale? a donde iba a Praga porque se ve que no les devuelven el dinero y entonces dijeron que lo posponían para julio a ver si las cosas venían mejor y podían irse y entonces cuando acabe la selectividad y todo eso porque ya no tienen los primeros días de julio tienen la selectividad no lo sé ya se verá lo que pase porque yo realmente no lo sé y bueno si ellos ven prudente que se puede ya viajar pues con las medidas oportunas evidentemente con las mascarillas los desinfectantes y todas esas cosas pues ya está hay que guardar las distancias pues ya está no habría problema pero bueno eso es pasado el tiempo todavía no hemos entrado ni en junio poquito a poquito iremos viendo cómo va la situación y nada más precesuras que os toméis un café conmigo un café un vaso de leche con la cao un chocolate lo que queráis un refresquito también porque a día empieza a hacer calor hoy hace un calor madre de Dios yo no aguanto la calor yo es que no puedo ya de normal yo ya no puedo pero es que ahora con esto de la mascarilla también me hago y hoy no he llevado guantes hoy no he llevado guantes me he desinfectado las manos en el líder cuando se entra hay desinfectantes cuando he salido me la sepulto a desinfectar he intentado no tocar nada pero guantes no he llevado me he llevado mascarilla sí que llevo porque son obligatorias pero bueno aunque no era obligatoria antes yo me la ponía yo cuando salí a la calle me la pongo aunque yo me quejo porque digo que incomodidad pero sé que me la pongo me la pongo porque hay que ponérsela y guantes pues me pondré cuando vaya en transporte público sí porque yo pensé que esta semana como pasamos a fase 1 yo ya podía bajar a Barcelona tengo que ir a hacer la declaración de renta y resulta que no que leí de una noticia que dice que no que aunque hayamos pasado a fase 1 a lo que es la ciudad de Barcelona los pueblos de alrededor de Barcelona no pueden entrar en Barcelona entonces tendré que esperar un poquito más hasta final de junio se puede hacer es que toquen a la gestor y hacerlo que me la lleva el chico y entonces bueno esperaré esperaré yo creo que si me llamaran para trabajar pues tendrías que ir con un papel específico para saber que vas a Barcelona a trabajar bueno veremos a ver precesoras veremos a ver bueno os voy a dejar me voy a tomar el cafetito y mostrad lo mismo haced lo mismo todas y todos sí todas y todos y luego nos vemos las precesoras ¿dónde estamos? ¿lo he visto qué chulo? la agüita todo esto estamos dando un paseo ¿viste? los banquitos los pajaritos mirad 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 ¿dónde? hay pajarillo pajarraco bueno pues estamos aquí ¿veis? y se escuchan todos los pajaritos y todo aquí se está muy tranquilito luego cuando vayamos para abajo voy a grabar otro poquito mis preciosuras bueno pues ya son las doce y media fuimos a dar el paseo grabé un poquito la verdad que súper relajante súper bien me encantó salir había gente había gente sí mi hija dice que hay más en el río que aquí en la parte esta de aquí no hay tanta gente en la parte que hemos ido ya hemos estado en un laguito ya os he grabado lo que se ha grabado y la verdad es que que a esa hora se estaba súper fresquito súper bien ya la mascarilla no molestaba tanto ya cuando hemos venido de vuelta pues ya la verdad que hacía un poco de fresco ya eran las nueve y pico de la noche y ya hacía más fresquito pero la verdad que muy bien o sea muy bien muy contenta de haber salido de haber tomado el aire tranquilamente sentarnos ahí un ratito pues se puede sentar y muy bien preciosuras la verdad es que me hacía falta ya salir de salir un poquito con la naturaleza porque todo donde hemos ido es como tipo montaña y la verdad es que sí la verdad es que sí os aconsejo a todas y a todas que salgáis el lunes tengo que salir porque el lunes tengo que ir al banco y ya no hace falta coger cita previa porque ya lo he mirado hoy puedes hacer fila de uno en uno y cuando te toque te hacen la desopersonalizada lo mismo que siempre y tengo que ir al banco o sea que me iré prontito el lunes me levantaré prontito y me iré prontito para que no haya mucha gente y luego ir al Lidl porque sabéis que el lunes salen los de las sartenes entonces pues haré eso y nada precesuras porque me voy a tomar el vasito de leche ya cenamos la verdad es que cenamos súper bien cenamos las pechuguitas estas que os enseñé en la compra esperad un momento a ver si está aquí el paquete no lo voy a enseñar pero mi maíz lo había acabado el paquete no sé si a lo mejor es que no lo he acabado no sé me gusta he comprado esto porque quiero hacer empanadillas quiero hacer empanadillas y he comprado esto las láminas estas de Wittoni 16 ubleas fáciles de doblar y cerrar ni se rompen ni se pegan para hacer empanadillas o postres y lo he comprado porque hace días que ya tengo ganas de hacer empanadillas y digo bueno pues las voy a comprar y nada precesuras pues que no es que pensaba yo que no la no sé no la encuentro no lo sé bueno pues nada el vídeo de hoy también va a ser súper mega corto porque la verdad que no he grabado mucho pero bueno un poquito sí que os he grabado aunque los vídeos al corto no pasa nada porque así pues no se hacen tan tan largos vale unos días ayer me paré el que se ha subido hoy tiene 13 minutos es cortito para los vídeos que normalmente hago yo que son más suelen ser más largos pero bueno no pasa nada la cuestión es que me vais un ratito que yo echarle como estás un ratito con vosotros y no hay ningún problema vale unos días más cortos otros días más largos dependiendo del día y el momento y nada eso que me voy a tomar el vasito de leche venga mientras que me lo voy haciendo me voy a voy voy a coger la tacita esta y nada que me ha encantado después cuando ya llegué me bañé y y súper bien súper bien súper bien hace bien salir sobre todo por la tarde así más hemos salido a las ocho y media eran cuando hemos salido y ya os digo ya estaba bajando el sol bastante y bien bien la verdad es que sí y nada espero que vosotros hayáis salido un poquito hayáis tomado el aire fresquito porque de verdad que hoy ha hecho mucha calor hoy ha sido un día muy mucho de mucha calor a pesar de que lleva varios días haciendo calor no solamente hoy pero claro como yo hoy es cuando he salido pues hoy he notado yo mal la calor pero nada lo que estaba aquí mirando para enseñaros lo de las pero bueno ya cuando compremos otra porque la verdad que nos hemos hecho un bocadillo de eso estaba muy 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 rico estaba muy bueno es como pechuguita así de esa muy finita para hacer de pavo que se puede comer tanto sin hacer como hecha de fuego esto lo hemos hecho en el fuego y ha quedado muy rica no sé cómo se llama ahora bueno la compra la tenéis son unas pechuguitas que se hacen ya os digo tanto en el fuego se pueden comer así y nos lo hemos hecho en el fuego ya ha quedado muy rica un bocadillito caliente muy bueno la verdad es que sí con el pancito del líder que está súper bueno el padre ese está muy rico y nada bueno preciosuras pues aquí dejamos el blog espero que os haya gustado vale os mando muchos muchos besitos para todas y para todos y ya nos vemos en el blog de mañana domingo mañana nuevo día a ver qué cosas hacemos vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver